El juego, el trading, debería ser llamado a esperar, no debería ser llamado trading. Yo estoy esperando que una de mis cuatro cosas aparezca. Yo no estoy buscando. Estoy esperando a que ellas vengan a mí. Estoy esperando a que una de estas cuatro cosas me suceda a mí. Si yo opero Apple, estoy esperando que una de estas cuatro cosas suceda con mi Apple. Si yo estoy operando Microsoft, estoy esperando que una de estas cuatro cosas suceda con mi Microsoft. Entonces yo espero. Y cuando sucede, ¡BOOM! ¡BOOM! Le damos al botón de compra y ahora, después de darle al botón de compra, la operación ya no es tuya. Puedes pensar lo que quieras, puedes sentir lo que quieras. La operación ya no pertenece a ti. Pertenece a ese pedazo de papel del cual te hablé. Entonces ese pedazo de papel te está diciendo a ti dónde está el stop. Ese pedazo de papel te está diciendo a ti dónde agregar a tu jugada. Ese pedazo de papel te está diciendo a ti cuándo tienes el derecho a mover tu stop hacia arriba. Ese pedazo de papel te dice cuándo llegó el momento de tomar ganancias y por cuánto deberías tomar tus ganancias. Un cuarto, la mitad, entero. Ya todo está mapeado en el pedazo de papel. Entonces cuando tú haces estas cosas, tengo cuatro cosas sobre las cuales actúo en el pedazo de papel. Una vez actúo sobre ellas y acabó mi trabajo. El pedazo de papel domina el resto. ¡BOOM! Ahora estás operando como un profesional. Y cada operación que sale de ese proceso, vuelve más profunda tu experiencia. Cada operación que tú ejecutas a través de ese proceso, tú sales de esa experiencia un poco mejor. Quizás no sea perceptible para el ojo al principio, pero a medida que vas pasando por cientos de traders, cientos de operaciones a través de este proceso, miles de operaciones, diez mil operaciones o más. Estás evolucionando tu experiencia de forma profunda. Y ustedes me han escuchado decirlo. Tu éxito no puede venir antes de tener experiencia. Tu éxito está en el otro lado de la experiencia. No viene antes de la experiencia. Cualquier éxito que tú creas que tengas antes de que realmente tengas experiencia, suerte. Simplemente es matemática. Es tirar una moneda al aire. Tuviste suerte. Pero no es el éxito real que empieza, no va a venir de la suerte y de los números y de la matemática y de la probabilidad, sino que viene de ti. ¿Cuándo será que las habilidades producen tus resultados comparado con simplemente la suerte de tirar una moneda al aire? Estoy en un ambiente de mercado donde la marea que se eleva está elevando todos los barcos. Y tú confundes eso con tus habilidades, pero simplemente es la marea. ¿Cuándo tus resultados realmente están siendo creados por ti? Siendo producidos por ti. No por las matemáticas, no por las probabilidades, no por la marea, no por tirar una moneda. Sino que literalmente está siendo creado de la nada por ti. Porque ese es el trader habilidoso. Y se requiere, para que tú tengas esas habilidades, tú tienes que volverte experimentado. Y la experiencia toma tiempo. Esto es lo que las personas no quieren escuchar. Quieren escuchar que pueden leer un libro durante el fin de semana y ser un buen trader el lunes. No funciona así. O tomar mi clase o mi programa un fin de semana y luego empezar a operar bien el lunes. Lo siento, pero es que no funciona de esa manera. Porque es que ustedes no están experimentados. No pueden operar mi experiencia. Ustedes solamente pueden operar su propia. Entonces, lleguen a ella. Pero asegúrense de que ustedes estén construyendo la experiencia adecuada porque pueden ir hacia atrás al construir la experiencia equivocada. Entonces, tienen que asegurarse de que ustedes tengan mucho cuidado. Tienen que asegurarse de que no estén desperdiciando tiempo. Construir la experiencia correcta es poner tu operación a través de un plan. Un plan, un plan bien definido. Toda operación que tú pasas por ese plan es un punto de avance en tu experiencia. Y tú necesitas miles y miles y miles de ellos. Puedes estudiar gráficos todo lo que quieras. Tu reloj de progreso no hace tick. Puedes leer un libro. Y tu progreso no se mueve leyendo libros. Ese reloj está roto. En un salón, aprendiendo sobre el trading, tu reloj no se está moviendo. El progreso. En mi seminario, tu reloj del progreso no se está moviendo. Estudiar el mercado, tu reloj no se está moviendo. ¿Sabes cuándo se mueve tu reloj del progreso? El instante en el cual le das al botón de compra. ¡Bum! Ahora tu reloj hace tick, 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 tick. El momento en que te sales de esa operación, el reloj para nuevamente. Ahora, tú puedes estudiar todo lo que quieras hasta que tengas ojos malos y una mala vejiga. Puedes leer miles de gráficos y ese gráfico no se va a mover hasta que tú llegues a la siguiente operación. Tu reloj del progreso se mueve dentro de operaciones. El instante en que te sales de una operación, el reloj para. Y tú no estás haciendo nada excepto preparándote para el siguiente periodo que el reloj empiece a moverse nuevamente. Pero tú no estás moviendo el reloj al estudiar, al leer, al escuchar, al observar. No. Solamente al hacer trading. Entonces, tú necesitas horas en operaciones. Necesitas horas y horas y horas y horas dentro de operaciones. No estás haciendo nada de bueno a tu progreso al mantenerte fuera de operaciones. Y adivina qué. Tú necesitas las perdedoras también. Bien, tú no puedes convertirte en un maestro si tú no te has puesto maestro de perder. Tú tienes que pasar a través de las pérdidas. Tienes que perder. Tienes que volverte un perdedor primero. Tú tienes que aprender a volverte un perdedor. Tú tienes que volverte un perdedor. Y tú tienes que conquistar las pérdidas. Tienes que pasar a través de las pérdidas. ¿Cómo es posible que tú pongas las pérdidas detrás de ti si tú no pasas por ellas? Están al frente tuyo ya, pero tú necesitas que estén detrás de ti. No puedes caminar alrededor. Tienes que pasar a través de las pérdidas. Entonces, aquello que tú estás intentando evitar, que es perder, es exactamente lo que necesitas para ser un trader maestro. Tú no puedes convertirte en un maestro si no has sido llevado al punto de quiebre múltiples veces. Tú no puedes convertirte en un maestro si no te has vuelto maestro de perder. Entonces, si este es el caso, tú tienes que dejar de desperdiciar tiempo. Saca las pérdidas del camino ya. No sigas retrasando eso. Simplemente pasa a través de ellas. Sácalas del camino, porque esto es lo que mi programa de trading hace. Se trata de darles una forma de sacar sus pérdidas del camino sin que ustedes pierdan su vida. Sin que ustedes pierdan a su esposa o a su esposo, porque lo arruinaron todo. Porque ustedes creyeron que podían ganar primero. Pero en realidad no pueden. Ustedes tienen que perder primero. Tienen que pasar a través de las pérdidas primero antes de que haya luz. Antes de que haya ganancia. La ganancia no viene antes de que tú hayas conquistado las pérdidas. Eso está al revés. ¿Me entienden? Un bebé pasa nueve meses en la oscuridad primero. Luego es expuesto a la luz. ¿Me entienden? Ustedes tienen que pasar por la oscuridad primero. Una semilla está en el piso primero y luego nace hacia arriba. ¿Me entienden? Entonces esta es la forma en que la vida es. Ustedes deben empezar mal en todo primero. Y luego con el tiempo y la experiencia. Es que ustedes van mejorando a partir del día en que comenzaron. La primera vez que tienen una pelota de básquetbol son terribles. ¿Me entienden? Las primeras veces que ustedes tienen acceso a una pelota de fútbol. Ustedes son terribles. ¿Me entienden? Esto es la vida. La primera vez que ustedes intentaron operar apestaban. Se supone que tiene que ser así. No se supone que ustedes tengan que ser buenos la primera vez. Entonces si ustedes empiezan desde el ser malos. No salgan corriendo de lo malo. Pasen a través de él y luego déjenlo atrás. ¿Ok? Y muchos traders creen que los traders intentan evitar perder. Yo digo que observen las pérdidas a la cara. Y digan, escucha, ¿eres tú o soy yo? Y les digo, no voy a ser yo. Yo voy a pasar derecho a través de ti. Y a mí no me importa cuánto tiempo tome. Yo voy a dividirte. ¿Me entiendes? Yo voy a pasar a través de ti. Tú lo asumes como un reto. Tú no vas a ser un bebé sobre eso. No vas a intentar escapar. Tú no te vas a deprimir porque estás perdiendo. Simplemente es lo que tienes que hacer. Tú pierdes tu camino hacia el éxito en este negocio. Y dejen de ser ingenuos creyendo que pueden ganar primero. Dejen de hacerlo. Es ridículo. Porque es que así no funciona la vida. ¿Entienden lo que les digo? Dejen de hacerlo. ¡Gracias!